Comenzamos ahora sí esta última parte de hecho en Mendoza y te vamos a mostrar este lugar gastronómico que nos encantó en la ciudad de Mendoza Mobius Experience, que podes encontrar acá en el invierno cafetería pero en el verano coctelería y gastronomía de la mejor, mirá Nosotros somos Mobius Experience, estamos ubicados en la calle Belgrano 1016 de Ciudad, justo enfrente del Hotel Diplomatic, Belgrano y Riodavia más específicamente Somos una casa de café con una amplia propuesta gastronómica, en el invierno trabajamos más lo que es la parte de cafetería, pastelería y en el verano desarrollamos más lo que es una experiencia nocturna, una experiencia de coctelería y de música y diversión En Mobius contamos con un equipo gastronómico joven, local, la mayoría tenemos entre 25 y 30 años Va desde nuestro chef, que es el encargado de todo lo que es la parte de gastronomía y que es también nuestro pastelero Tenemos pastelería de autor, nuestro chef es Tomás Brunato y lo que es la parte de coctelería, nuestra jefa de barra Morena Arcos Es la que hace toda la magia de la coctelería, digamos En nuestra carta tenemos una amplia variedad gastronómica, desde la mañana temprano contamos con cafetería Al mediodía contamos con menú ejecutivo, estando en el corazón de la ciudad Actualmente en el verano estamos trabajando horario cortado por el calor que está haciendo Volvemos a retomar a las 18.30 y ahí si ya arrancamos con la parte más de coctelería, de bar Tenemos día en vivo algunos días del fin de semana Mobius nace el desarrollo a través de su nombre, que es una cinta, justamente la cinta de Mobius o de Modebius Que gira y antes de unirse se torsiona, entonces todo lo que pasa adentro pasa afuera, todo lo que pasa afuera pasa adentro Podríamos llegar a decir que es como un infinito en tres de dimensión Entonces nació todo a través de una experiencia de la sorpresa La casa es una casa de la época con arquitectura muy rica Y la idea era justamente que aparezca la cuarta dimensión que es el tiempo e ir recorriéndola Y que nos vayamos sorprendiendo descubriendo esta casa tan bonita que tiene la quinta sección de la ciudad de Mendoza Justamente Mobius the Experience, la experiencia es el recorrido, es la sorpresa Es ir descubriendo la casa de a poco Sabemos generar eventos a puertas cerradas Que solamente se puede acceder con reserva Una vez realizada la reserva se te da una contraseña con la cual puedes acceder al evento Es un evento principalmente gastronómico Pero tiene su mística y sus sorpresas como bien le ofrece la marca, digamos Queremos invitarlos principalmente a que nos sigan en nuestras redes sociales Que es Mobius the Experience Ahí van a poder primero encontrarse con nuestra carta para saber nuestra propuesta gastronómica Nuestros horarios, nuestra información Se van a poder enterar de lo que va pasando Bueno y queremos invitar a todo el público mendocino y turista Que hay varias personas turistas que se acercan por la zona Primero y principal a conocer el lugar Tenemos promociones, happy hour Hemos empezado a trabajar ahora con Gin Los Apóstoles Que vamos a estar teniendo en la vereda En una barra en la vereda Con happy hour, dos por uno Y bueno, se van a poder enterar si hay evento O si estamos trabajando a la carta como lo hacemos todos los días Gracias